Pero la gente cuando está en la casa, déjenlo ahí, déjenlo tranquilo, llévense la gente que está afuera, pero no la gente que está adentro. Vamos a ver ahí, no sé dónde fue que pasó, pero fue aquí. Vamos a ver. Miren, señores, cómo que está la policía aquí. Sí, entrando a la casa, entrando a la casa, así que están aquí. ¿Cómo se puede trabajar así? Él vive ahí. Él vive ahí. Él vive ahí. Si es un delincuente, él vive ahí. Si es un delincuente, no lo hace. Esa es su casa. Esa es su casa, él vive ahí. O sea, uno no puede estar dentro de su casa tampoco. Nosotros, desde hace... desde hace un mes, ¿verdad? Sí. Desde hace un mes, hemos estado diciendo que esto del toque de queda ya no tiene sentido. Ya eso no tiene sentido. Mire lo que ha ocurrido con ese ciudadano. Ese ciudadano está ahí. Sí, sí, está bien. Ya, ok, pon tú. Vamos, vamos a irnos al extremo. Sí. Vamos a irnos al extremo de que sí, que él se mandó. Pero ya, él entró a la casa, ya. ¿Qué es lo que joden, ya? Ya, déjenlo ahí. Pero por Dios. Sí, sí, sí. Pero no, 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 no entiendo. Ya, ok, vámonos al extremo. Sí, él te mandó, te dice... Corrieron cinco cuadras detrás de él. Sí. Ya él entró a esa casa. No es, no es... Él no vive ahí. Pongo un ejemplo que no viváis. Pero ya, por Dios.